Quiero escribir de ti para borrarte de mi mente Para ver si puedo olvidarte de una vez y para siempre Aunque dudo que eso sea posible pues tu nombre es algo frecuente Aquí entre la gente, pero tú no eres común y esto se refiere A ese cuerpo de Dios haciendo apenas un adolescente Esos modales decentes, una silueta candente Y una tierna sonrisa inocente Curvas increíbles con las que la hormona empieza a alborotarse Tan solo con recordarte Por favor perdona por ser imprudente Pero solo así quiero pensarte Siempre te recordaré como la más deseada La niña más aplicada y bien educada Con algo que me encantaba y por supuesto que me dabas Yo sé que te acuerdas Yo sé que te acuerdas No es a causa del Alzheimer Tampoco quiero ignorarte Lo que pasa es que ambos portamos argolla prometiendo amar y respetarle Por eso es que prefiero apartarme de ese cursilado Por eso es que estoy haciendo espacio Voy empezando a quitar algunos recuerdos innecesarios Y al mismo tiempo lo contrario Pues se queda la imagen de esos hermosos ojos Que muchas veces me inspiraron Mis pulmones suspiraron Y mis pupilas se dilataron Y ni hablar de los lugares en donde miraron Como debajo de tu pijama Donde mis dedos tocaron Y entonces te conocieron Siempre te recordaré como la más deseada La niña más aplicada y bien educada Con algo que me encantaba y por supuesto que me dabas Yo sé que te acuerdas Siempre te recordaré como la más deseada La niña más aplicada y bien educada Con algo que me encantaba y por supuesto que me dabas Yo sé que te acuerdas Todavía conservo imágenes De tu cuerpo Donde mis ojos miraron Y los tuyos se voltearon Cuando mis labios besaron Y los tuyos exclamaron Notas de placer que fueron aumentando Cuando mis dedos tocaron Y los tuyos me conocieron